Siento el fuego 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 Vuela libre Vuela, vuela Vuela libre Vuela libre Vuela libre Vuela libre Vuela libre Bien. 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 No voy a que no, voy a que... Voy a que el turno del turno. A la 3 o 4 o așa? Yo așa intentioz. Si no tenéis posibilidades conmigo para la hora a ya. Si no... No se lo arruiné. Me hago de él y voy a que más de una vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ovidiu, noroc, mersi frumos. Salut Norbert, Larry. Hai sa vedem, murim cu ei de gat, corect. Salut Vellman. Sa vedem si o sa iasa. Ar trebui sa faca redroad-ul, deci nu? Aparent nu. Va face la ULTIMIS16, aghiasa. Mersi frumos. Mersi frumos. En un modo close de la primera Quiero que se cauta en el principio Y me imagino que se cambia En la primera vez, en la segunda vez, se cambia en la segunda vez Pero aparez que... Ia claro, en la última vez 16 Y ya está. 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 Y ya está.